Si vivo estoy, no sé el final Mayores cosas aún vendrán, no creeré Si vivo estoy, no sé el final Mayores cosas aún vendrán, no creeré Si vivo estoy, no sé el final Mayores cosas aún vendrán, no creeré Si vivo estoy, no sé el final Mayores cosas aún vendrán, no creeré Este es mi testimonio de salvación Su amor cambió mi historia, me perdonó Por medio de la cruz me justificó Este es mi testimonio Este es mi testimonio Oh sí, Señor Oh, amén Fuimos justificados, amén Por medio de Jesús Canto una nueva canción Aún más fuerte que ayer Canto en la creación La creación Hay un lugar Hay un lugar ¿Dónde puedo estar? En su presencia Me cambiará Puedo escuchar El dulce solar Su pueblo adorando A Cristo exaltar Canto en la creación Canto una nueva canción Aún más fuerte que ayer Canto en la creación Con los redimidos cantaré Con los redimidos cantaré Canto en la creación La creación Todo cambió Todo cambió Mis penas lloró Libres en Cristo Su amor nos salvó Su nombre es Su nombre es Nombre sin igual Nombre sin igual Solo en la creación Solo en Cristo Solo en Cristo Hay libertad Hay libertad Canto una nueva canción Canto una nueva canción Aún más fuerte que ayer Canto en la creación La creación Aleluya 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 Aún más fuerte que el ayer, cante la creación, la creación Alabanzas al Rey, con los redimidos cantaré, cante la creación La creación Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya